Alta Tensidad, tu conexión a la tecnología. Google activa autoborrado del historial de localización en teléfonos inteligentes. Hasta ahora, los registros de actividad en la web o en las aplicaciones, así como los datos de localización, podían ser borrados de forma manual, pudiendo elegir si quieres que sean eliminados todos los de hace 24 horas, una semana, un mes o desde siempre. Pero a partir de ahora, esta acción podrá ser programada. Esta nueva herramienta de eliminación automática de datos del historial de localización para dispositivos iOS y Android, permite que el usuario programe el borrado de sus datos para que Google los elimine automáticamente. Según publica Google en su cuenta oficial de Twitter, todos los usuarios con dispositivos iOS y Android ya pueden programar la autoeliminación de sus datos del historial de localización, función que la empresa adelantó que activaría hace un par de meses. La herramienta ya está disponible también para eliminar el historial web y de aplicaciones. El titular de la cuenta solo debe establecer el límite de tiempo que los datos de actividad y localización pueden permanecer almacenados, que será entre 3 y 18 meses. Transcurrido ese periodo, cualquier información guardada será borrada. Google explica que estos datos se almacenan para que los productos de la compañía sean más útiles y con ellos, por ejemplo, sugerir recomendaciones de restaurantes o lugares de interés basados en los sitios en los que la persona ha estado. No obstante, ahora el usuario puede gestionarlos. Alta densidad.